y yo te manda a ponerte la mascarilla en el avión yo me encuentro en el avión ahora mismo y yo te manda a ponerte esta mascarilla todo el viaje a las 2 horas respirando de tu propia inmunación de carbono o sea es lo que yo hice me puse mi yaque encima hice mi casita de campaña aquí y ellos nunca se van a dar cuenta de que yo no tengo la mascarilla puesta me gané si estás viajando es lo mismo monta tu casita de campaña aquí con tu teléfono y ya y respira tu oxígeno les gané el sistema gracias señor